¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos nuevamente el pulso económico a esta hora. Les saluda Gina Ramos. Un placer. Vamos a comenzar recordando que los colombianos están pagando 600 pesos de más en el galón de la gasolina, según lo reveló hace pocos días el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía. Confirmación que fue por parte de esa cartera. Con esto recordemos que el valor promedio de la gasolina que se paga en Colombia es de 12.367 pesos y hoy el gobierno a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que esos precios de la gasolina en nuestro país seguirán subiendo durante lo que por lo menos queda de este año para alcanzar niveles de por lo menos 16.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay que cubrir un déficit del FPEC, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Escuchemos al ministro Ricardo Bonilla dando la explicación de por qué se está cubriendo o solventando ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Hoy tenemos lamentablemente que enfrentar esa situación porque significa que si pagamos el FPEC del Presupuesto General de la Nación tenemos que quitarle al gasto social en primera infancia, educación, salud, adulto mayor, recursos para pagar la gasolina. Y aquí entonces nos enfrentamos a un gran dilema. ¿Cuál es el gasto social que hay que hacer en Colombia? ¿Pagar el subsidio de la gasolina o pagar subsidios a la primera infancia, al adulto mayor, a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y en términos de reducción de pobreza? Ese es el dilema que quedamos. Pues bien, el gobierno decidió comenzar a ajustar el precio de la gasolina con el fin de reducir el déficit del año 23.